Como un dulce néctar al sol El calor corporal El dióxido de carbono que exhalas Y el ácido que despides Tu cuerpo lo atrae El dióxido de carbono que exhalas El dióxido de carbono que exhalas El dióxido de carbono que exhalas Su sonido se incrementa porque la necesidad es más grande. Así, efímeros y radiantes. Únicos. Como si un sueño se tratara. Algo nuevo empieza y algo viejo termina. Música. Y también todo eso que no nos atrevíamos a decir. Música. 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 Música.